Mar Negro Nefes, Irem Elbacoglu, hizo una confesión sobre su pareja Ulas Tunastepe en la región del Mar Negro. Aquí están las declaraciones de Irem Elbacoglu. Hablando de la serie que llegó a la final, Elbacoglu dijo, usé cuñas en los tiroteos. El hombre mide 1,90 metros de altura. Ulas mi querido amigo. Constantemente estoy mirando hacia arriba. Es como mirar al cielo. Utilicé la cuña más cara a cara, para transmitir lo que podemos decir de manera más realista. Aunque tampoco soy corto. Tengo 1,70 de altura, pero Elrich era bastante alto. Él era un compañero hermoso. La beso mucho desde aquí, dijo.